Lo profundizamos en una entrevista en vivo Son las 8 horas con 44 minutos, saludamos al abogado Rafael Lucero Él es asambleísta de Pachacútic, antes dirigía el bloque de Pachacútic en la asamblea Es integrante también de la Comisión Permanente de Derecho a la Salud y al Deporte en la Asamblea Nacional El abogado Lucero, el centro de la atención será nuevamente a partir del día de mañana a la Asamblea Nacional Cuando comience esta investigación sobre este caso de tráfico de influencias en altos niveles del gobierno nacional Se ha llamado incluso al presidente de la República, portavoces del gobierno insinuado ya que el presidente no irá Han señalado que no está obligado Esta investigación sobre presunta corrupción de las empresas públicas del Estado Se la hace por varias vías Está la Fiscalía haciendo su investigación Está esta comisión que se conformó en la Asamblea Y está también el Frente Parlamentario Anticorrupción Quisiéramos conocer sus expectativas y cómo su movimiento Pachacútic está interviniendo en estas instancias Buenos días, estimado Gustavo, un saludo cordial desde la provincia de Chimborazo Estoy en la provincia de Chimborazo He encargado la Asamblea Nacional a mi alterno Está mi alterno funcionando ya por 15 días Yo he encargado hasta el día... Hasta el 5 de febrero Estoy encargado, yo estoy acompañando a mis compañeros candidatos en mi provincia Pero sin embargo no dejo de seguir paso a paso lo que está pasando en la Asamblea Nacional Por supuesto, el presidente de la República tiene en este momento una serie de denuncias de corrupción Hecha por ciudadanos, hecha por colectivos, hecha por políticos Inclusive la Fiscalía está siguiendo muy de cerca las investigaciones sobre los hechos de corrupción En diferentes espacios del gobierno Entonces miren, nosotros vamos muy pendientes desde el movimiento Pachacútic Desde la bancada de Pachacútic Estamos dando seguimiento permanente Y por supuesto yo creo que el presidente debe asistir Aunque indirectamente no estamos... Pachacútic no estamos de acuerdo con la coordinación de esta comisión Porque Pachacútic no ha formado parte de esta comisión Pero sin embargo si se trata del ámbito de fiscalización A los hechos de corrupción que hoy por hoy están... Que galopean en las esferas del presidente de la República Del Palacio de Gobierno Miren, es necesario hacerlo Yo creo que si el presidente no tiene nada que ver con la serie de hechos de corrupción De lo que se viene denunciando El presidente debe asistir al llamado en la Asamblea Nacional ¿Qué sensación le dejó asambleísta la conformación de esa comisión? La forma en que se dio de esta comisión ocasional que la dirige Viviana Veloz Que ha sido calificada por sus atributos, por sus características Por la composición de sus integrantes como una comisión correísta Por supuesto, nosotros tenemos diferencias El movimiento Pachacútic, la bancada, designó a otra persona que conforme la comisión Como fue el compañero José Chimbo de la provincia de Bolívar Él era el nombre que Pachacútic designó para que sea parte de esta comisión Sin embargo, en la mayoría que tiene, los correístas, los socialcristianos Algunos independientes eligieron que sea parte de la asambleísta Mireia Pazmío, que por supuesto fue electa por Pachacútic Ella ya no pertenece a la bancada de Pachacútic Ha sido desconocida la bancada de Pachacútic Pero sin embargo, ahí repetí, vuelvo a repetir Si es que es un tema de una investigación transparente Sin revanchismo político, que nada viene hacia el país El presidente debe asistir a la adversión El que nada debe, nada teme el monarquio popular Si es que el presidente no tiene nada que ver Abogado Lucero, ¿cree usted realmente, se cree debería decir Que esta comisión va a actuar independientemente y sin revanchismo político? Yo pienso que no, y ahí también quiero ser claro Yo pienso que no, yo creo que ellos están buscando un tema de protagonismo político Aprovechando los errores que comete el presidente de la república Porque son errores, son errores de la administración pública Son errores de este presidente Entonces, son errores de sus ministros Son errores de sus deslegados Y ahí lo que la asamblea está haciendo En función con esta comisión es investigando Que vayan a hacer Sin revanchismo político Yo digo, me atrevo a pensar que no Es más seguro yo Sin que llegue la investigación respectiva Van a decir que el presidente es culpable Y van a pedir la destitución del presidente Eso lo digo públicamente Sin temor de equivocarme Inclusive Que van a llegar a pedir la destitución del presidente de la república Independientemente de que el presidente vaya O no vaya A la comparecencia A esta comisión Ocasionada Ahora, ¿qué opina usted de la otra Comisión No sé si llamarla así Del grupo parlamentario Liderado por el asambleísta Fernando Villavicencio Que de hecho no es una comisión oficial Aunque Fernando Villavicencio Sigue por otra parte Ostentando la presidencia De la comisión de fiscalización De la asamblea Fernando Villavicencio Ricardo Venegas Sofía Sánchez Y entendemos Que conjuntamente Con varios otros asambleístas Conformaron este grupo parlamentario Y por cuerda separada Dicen Están llevando adelante Su propia investigación Bueno, están haciendo uso De sus facultades Como legisladores Están Ellos se han organizado En este grupo parlamentario Anticorrupción Ahí está Sí Dos asambleístas Nuestros Ricardo Venegas Y Sofía Sánchez Que pertenecen a la bancada De Pachacuti Nosotros estamos diciendo Que sigan las investigaciones Yo creo que todos Los 137 asambleístas Estamos en la facultad De investigar Independientemente Que pertenezcamos O no pertenezcamos A determinado A determinado grupo O alguna comisión Que estamos haciendo el trabajo Se ha quedado sin Audio legislador Aspiramos Que todo Todo Se ha aclarado Nada Le bien Gracias al país Estar engañando En temas De investigaciones Creo que Las cosas están claras En el país Lo que está pasando Necesitamos que este país Se active Económicamente Continúe En el trabajo Que se tiene que venir Haciendo Como buenos ecuatorianos Y por supuesto La transparencia En la administración Pública Que es la que necesita Y que hoy por hoy Está venida menos ¿Qué expectativas Tiene usted Con respecto A estas investigaciones Que se están Dando Por diferentes Cuerdas Respira usted Que efectivamente Se pueda Llegar Al fondo De estos Asuntos Que de alguna manera Han Afectado mucho Al gobierno A través de las denuncias Periodísticas Inicialmente Más que yo De un pacto De un pacto De un pacto ético De la administración Pública De este gobierno Lo cumplan Más allá De que los resultados De las investigaciones Lo sean Yo quisiera Que este país No llegue No estemos esperando Las denuncias Para que existan Las investigaciones Respectivas Sino más bien El gobierno O todos los gobiernos O los poderes Del estado Que necesitamos En función pública Podamos Demostrar al país La transparencia Respectiva Yo en eso Yo aspiro Que en esta ocasión Las investigaciones Sean de donde sean Vengan De donde vengan Sean transparentes Sin remachismo político Sino más bien Se concreta Y se demuestre La culpabilidad De quienes Están siendo En este momento Investigados ¿Cómo ve usted Por otra parte La situación De las empresas Públicas Que se encuentran En entredicho Tras la desaparición De quien las coordinaba El señor Luque Mire Las empresas Públicas Han sido Siempre un motín Un motín Que la gente Busca Busca meterle mano Es ahí Donde Los representantes De los gobiernos Que han sido Nombrados Para que Lo administren Lo gerencien Estas empresas Públicas Han sido Donde se ha hecho Y se ha deshecho Donde están Las cosas Fuertes De los partidos Políticos Que gobiernan Están justamente En estas Empresas Públicas Donde ponen Trabajadores A vies Y sin etra No lo pueden Poner en los ministerios En las carteras De estado Dice Vayan A estas Empresas Públicas Donde Si lo pueden Poner Donde pueden Nombrar Libre Albedrío Los sueltos Necesarios Y eso es lo que Ha permitido La Quiebra De estas Empresas Públicas Y muchos De ellos Son Simplemente Se han llenado Los bolsillos Y se han ido Del país ¿Con qué? Con la veña Del presidente De la República Entonces miren Todos estos Hechos Que habían sucedido En estos últimos tiempos El presidente Tiene que dar Explicaciones Si dice que no Tiene nada Que ver Con los hechos Que son De conocimiento Público En el Ecuador Pues tiene que salir A dar explicaciones Tiene que salir A decir Qué es lo que Está pasando Con sus funcionarios Y los funcionarios Están siendo investigados Deben separarles Inmediatamente Si no es Hasta que ustedes No sean denotados Culpables O inocentes Ya no pertenecen Y tengo que quitarles En el espaldo Desde la presidencia De la república Cosas como estas Solas que vienen A suceder en el país Cuando se llenaron La boca Diciendo que Cero corrupción En este gobierno Hoy está apareciendo Todo lo contrario ¿Cómo vio usted La comparecencia De El legislador Ronnie Aliaga El día de ayer Ante la comisión Eso ha tenido Diversas lecturas Ha desprestigiado Aún más A la comisión Se califica De diversas maneras En medios de comunicación Y en las redes sociales A esta comparecencia Se habla incluso De una complicidad De quien dirige La comisión Con Aliaga Para tratar De facilitarle las cosas En cuanto al timing De su comparecencia A la falta de información Para los miembros De la comisión Etcétera Ese es un error Ya De forma Y de fondo De la comisión No debía haberlo hecho La comisión No debía haberlo Llamado a Ronnie Aliaga Siendo La presidenta Parte de esta Organización política No lo debía haber hecho Son errores Legislativos Que nos traen Consecuencias A toda la asamblea Nacional Ronnie Aliaga Él está Tiene que ser Investigado Y está siendo Investigado Por la justicia Que sea la justicia La que determine Y no en una comisión Aparentemente Para hacer La investigación De lo que se está planteando De los hechos de corrupción De los tráficos De influencias Y le llamen a Ronnie Aliaga Para que presente Él vaya a la comparecencia Personalmente No lo comparto Respeto la posición Porque ya Ya ellos Tendrán que responder Qué es lo que venió pasando Pero yo no lo comparto Que se haya llamado Ronnie Aliaga Después de estar involucrado En varios hechos Que han sido públicos Y que no los ha podido Desmitir El asambleísta Ronnie Esperemos que Yo al menos Aspiro Que en el camino Vayan tomando El camino correcto Aspiro que Toda esta comisión No llegue a un tema De persecución política De ningún lado Sino más bien Llegue a la profundidad De una investigación Clara, concreta Y que denuejen al país De su trabajo Hecho en determinada comisión Y en la fase final De este diálogo Abogado Lucero Y Escuchándole a usted Que se encuentra Dedicado a apoyar En la campaña electoral Allá en Chimborazo Cuéntenos en esta parte final Cómo van las cosas Qué previsiones hay En cuanto a las candidaturas En Chimborazo Sabemos que el jueves pasado Se cerraron las encuestas Usted tendrá conocimiento De causa Y le diría Más allá de las aspiraciones De Pachacuti Cuéntenos De ser posible De la manera Más objetiva Cómo están las cosas En Chimborazo Sobre todo En lo que se refiere A la elección Del alcalde de Río Bamba Y a la elección Del prefecto provincial Mire Somos un movimiento Que hemos presentado Los mejores cuadros Estamos en una condición Favorable Por supuesto No favorita Pero sí favorable Para gozar De la confianza De la ciudad De tanto de Río Bamba Como de la provincia De Chimborazo En este momento Hay una Yo puedo decir Un empate técnico Entre nuestros candidatos Y los que están ahí De otras listas Ampiramos Que en estos días Que son los hiles de campaña Que estamos haciendo Los diferentes cantones En toda la provincia Y el día jueves Cerraremos aquí A nivel de la provincia Ampiramos Que la ciudadanía Tome decisión Y vote Por nuestros candidatos No hay favoritos Perdóneme La ignorancia Y por eso le pregunto En detalle ¿Quiénes serían Los más opcionados De las otras listas Con las cuales Está disputando Pachacotec A nivel de Río Bamba A nivel de Río Bamba Está nuestro compañero Candidato Dorian Jara Candidato al alcalde De Río Bamba Que está Casi en un empate técnico Con el ex asambleista John Binuesa Que está también Esto va a ser una pelea Yo como digo Una disputa Voto a voto No hay favoritos En la prefectura Igual está nuestra compañera Marta Simbaña Casi en un empate técnico Con el actual prefecto Que va a la reelección Y el candidato De izquierda democrática En el tallopanto O sea es un tema Que está ahí En una disputa De voto a voto Y la estrategia final En la que determinará Que la ciudadanía Tome la decisión Por cuál de los tres En este caso De la prefectura Y lo mismo De la alcaldía ¿Y qué le dice a usted Su olfato político Y a lo mejor Datos duros Evidencias que tenga Sobre la consulta popular Tema Sobre el cual Hay aún Mucha indecisión En el país Es lo que predomina Pero hay asimismo En este gobierno No entiendo Entonces se mire Desde los concejales Urbanos Lurales En la prefectura Están concentrados En esto Yo no veo Que la consulta popular Vaya a tener Una votación fuerte Por el sí Sino más bien Yo pienso que En esta ocasión El blanco Va a estar Muy por arriba De las decisiones Que vayan tomando Los ciudadanos Usted personalmente Abogado Lucero Ha revisado Las preguntas Y con esto Me refiero También a los anexos Por supuesto Por supuesto He revisado Todos los temas Y por eso Es que nosotros Hemos dicho En un tema De no Yo estoy haciendo La vocería aquí En Chimborazo Por no ¿Por qué? Porque creemos Hemos revisado Todo lo que está pasando En estas preguntas Y los nudos Críticos Que están Escondidos En los anexos O sea ¿Cómo es que ¿Cómo es que nos pretenden? Las preguntas Aparecen bonitas Están lindas las preguntas Según el presidente Están Que son la solución Para salir De los problemas De seguridad De los problemas De la crisis política La crisis social Que vive el país Por supuesto Pero ya en los anexos Están súper complicados Y además Son más de 600 De los anexos Estimado Gustavo Por eso le preguntaba Ahí está Y hemos ido Revisando No en su totalidad Le digo así No en su totalidad Pero me he ido Revisando las cosas Más 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 claras Para ir viendo Que está Porque por no Se lea 600 hojas También se ha Revisado Parcialmente Algunas Algunas Algunos anexos Y especialmente Las preguntas Que más Que más Nos llama La atención Entonces Miren Por eso Yo digo No estamos De acuerdo Con el tema De la reducción De asambleístas Miren Sin embargo Yo debo decir Rafael Lucero Hice una campaña Por reducir Los asambleístas Pero no ahora Como la Pro pretende Plantear De quitar Un curula A las provincias Para crear Más asambleístas Nacionales Estimado Gustavo ¿Cuáles son las funciones De asambleístas Nacionales? Queda una lectura De ser una pregunta Procentralista Exacto Quitan a las provincias ¿Para qué? Para decir Vamos a aumentar Asambleístas Nacionales Y vamos a subir A 250 mil Electores Por cada asambleísta ¿Qué significa eso? Vaya La provincia El Guayas Tiene Más o menos 4 millones De electores ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde va a ser La representatividad? Pichincha Tiene más o menos 3 millones de electores El Azuay Un poco Y Manaví Un poco Entonces ¿Dónde va a estar Centralizada? Especialmente En las provincias De Guayas Y la provincia De Pichincha Quitando a las provincias Representatividad Democrática Representatividad Legislativa Entonces Nos hemos dicho No Miren El planteamiento Es claro Eliminemos Los asambleístas Nacionales Porque a la final Antes Antes Los asambleístas Nacionales Tenían la facultad De ser presidentes Integrantes del CALOS De esta forma Hoy no Los 137 asambleístas Estamos en condiciones De ser electos Por los asambleístas Presidentes De la Asamblea Nacional Vicepresidentes Entonces no hay ninguna Diferencia Entonces sí que Bien Queremos agradecerle Mucho por su presencia En esta mañana Abogado Lucero El abogado Lucero Con quien acabamos De perder El contacto Tenemos algún problema De comunicación Sí le dejábamos Ya en su despedida Abogado Lucero Y habíamos tenido Una brevísima interrupción A usted Muchísimas De estimado Gustavo Siempre las órdenes Que Dios Le bendiga en este día Y que sigamos adelante Siempre las órdenes Del abogado Rafaela Lucero Asambleísta De Pachacuti Integrante de la Comisión De Derecho a la Salud Y Deporte En la Asamblea Son las